Comenzar el programa hablando con uno de los protagonistas que tiene Unión de Mar del Plata en esta Liga Federal de Básquet, donde está en el tramo decisivo, le quedan varios peldaños todavía al conjunto celeste para poder ir a pelear por el ascenso, pero bueno, está encaminado, viene de eliminar a Racing Club y se viene ahora el cruce con Pico Fútbol Club desde el próximo día jueves. Estamos hablando de Martín Herrero, uno de los internos que tiene el conjunto de Sequiel Santiago Medina. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por atendernos por estos minutos. Contanos un poco cómo se vivió esta llave con Racing, que bueno, se perdió un partido por un puntito ahí remontándolo, casi llegando incluso a un suplementario con la posibilidad de poder hacerlo, y hubo que darlo vuelta en casa con la presión de ganar o ganar, ¿no? ¿Cómo fueron esos partidos? Sí, sí, la verdad Racing un rival durísimo, juegan muy bien, ellos habían tenido un récord de 16-2 antes de jugar con nosotros, pero bueno, también nosotros tuvimos la ventaja de la localidad, que eso nos ayudó mucho, y bueno, el partido allá fue duro, nos habían sacado creo que 15-16 puntos en el tercer cuarto, y bueno, a poquito nos fuimos acercando, hasta que lo tuvimos ahí por un libre, podíamos haber forzado un suplementario, y nada, acá sabíamos que teníamos que entrar duro desde el principio, corregir los errores que tuvimos allá, nada, y aprovechar la localidad, hacernos fuerte, y bueno, por suerte lo pudimos hacer bien. ¿Y cómo ves al equipo? ¿En qué grado de madurez ves al grupo ya, con una temporada transcurrida encima, y ya varios partidos como para afianzar la idea que quería Ezequiel Santiago Medina, y que también salió además en la fase regular, ¿no? No, no, la verdad que estamos jugando muy bien, creo que también se vio, ¿no?, a lo largo de la temporada, siempre perdimos dos partidos nomás, el equipo cada vez fue jugando mejor, se fue facilitando, y bueno, también que nos pasemos la pelota bastante, que todos los chicos tengan puntos en la mano, y también adaptarnos a lo que nos pedía Ezequiel, creo que, bueno, quedó reflejado, terminamos con un récord de 13-2, bueno, ahora el primer trío lo pudimos pasar bien, y la verdad es que ahora estamos todos con ganas, motivados, y con confianza también para lo que viene. Claro, pero bueno, esta es la parte más compleja, ¿no?, porque cambia muchísimo, incluso hasta el nivel de oposición de muchos de los partidos que tuvieron en la fase regular, ¿no? Sí, eso tal cual, ahora empieza la parte más linda, a la que todos estábamos esperando, ¿viste?, que todos quieren jugar, obviamente, y también se nota el nivel, la diferencia que hay, también en la fase regular tuvimos partidos que ganamos por 30, 40, 50 puntos, que eso ya no lo es, ¿viste?, y equipos, errores que tenés en los partidos, que por ahí en la fase regular no se notaba tanto, y ahora esos errores los equipos te los hacen pagar, y bueno, como son pocos juegos, a tres juegos nomás, lo podés pagar y caro también. ¿Qué conocen de este Pico Fútbol Club? Sí, la verdad que conocemos a varios jugadores, Pibuma, Waló, Augusto Rossi, son jugadores de nombre, de experiencia en la categoría, y otras categorías también, así que bueno, también hemos estado viendo partidos de ellos, los que hemos estado siguiendo, y bueno, ahora ya, entre hoy y mañana, también haremos el scouting de ellos en el club, y tendremos más información. Bien, bueno, pero, ¿se preparan para una nueva batalla? Porque acá la historia es distinta, la localía, la ventaja de localía la tiene Pico, ¿no?, y eso también, para eso se vuelve muy importante ese primer partido. Tal cual, ahora es al revés, tienen la ventaja de localía de ellos, pero bueno, nosotros sabemos que tenemos que aprovechar el partido de jueves acá, sí o sí, tratar de llevárnoslo, e irnos allá uno a cero con la serie arriba, porque también la cancha de ellos es complicada, va mucha gente, se pone linda, ellos hacen fuerte local, así que nada, esperemos que llevarnos el partido acá el jueves. Claro, bueno, vos lo decías también recién, uno de los datos, creo, destacables de toda la campaña del equipo de uniones, que no vas a encontrar un jugador solo con 30, 35 puntos en sus manos, sino que empiezan a aparecer varias figuras, después ya como hasta que se va regularizando quiénes son los que tienen esos puntos en las manos, pero siempre son 3, 4 o 5, a veces aparece alguno de los chicos que ingresa desde el banco, y eso es muy difícil de escautear, ¿no?, porque no vas sobre nadie en lo particular, y tenés que estar atento a muchas marcas a la vez, eso lo hace un equipo también más impredecible en ese sentido, ¿no? Sí, eso nos fortalece como equipo, estás impredecible, y bueno, el otro día creo que 5 jugadores terminamos en doble dígito, y no es fácil así de defender, porque siempre alguno te da una mano, ¿viste?, cuando alguno está medio errado, no está en su día, siempre aparece a un compañero que puede jugar con bastantes puntos en la mano, y así se hace muy difícil para el otro equipo, creo que no es fácil de defender eso, cuando muchos jugadores tienen puntos en la mano, siempre aparece una valiente distinta, creo que, no sé si poner el jugador de Juan y Bellosa, tuvo un partido de 38 puntos, pero después fue siempre todo el goleo parejo. Claro, sí, sí, una excepción, en este caso a los que fue el resto de la temporada, bueno, justamente con Juan y Bellosas, generalmente ustedes dos convierten, y mucho, en la pintura, a veces te toca más a vos, un poco más a él, pero la verdad que se han hecho muy muy fuertes en ese sector de la cancha, y ahora agregándole la incorporación de Lucio Castellani como para tener incluso más rotación de calidad en esa zona, ¿no? Sí, sí, la verdad que ahora con la comparación de Lucio, se nos hace más larga la rotación, somos los tres bastante parejos, así cualquiera puede jugar en cualquier posición, y nos hace más intenso también, porque juega 6-7 minutos uno, sale entre el otro, sale entre el otro, y eso se hace para mantener la intensidad constante, y eso te eleva el nivel, digamos. La verdad que nos vino muy bien. Bueno, ¿y tu temporada? ¿Cómo la analizás hasta acá? No ha terminado, ojalá seas más larga todavía, pero eras uno de los pocos que no había jugado en unión, de todos los que estaban en cancha, en definitiva, ¿y cómo te has sentido? ¿Con qué expectativas llegaste? ¿Y con qué te has encontrado? ¿Qué estás viviendo hoy, no? Sí, el único era yo, los dos chicos ya habían jugado, venían el equipo bastante armado la temporada pasada, después se sumó el Tola, que bueno, ya había jugado también, pero sí, el único que se sumó afuera soy yo, y la verdad que me adapté bastante rápido, por parte de los chicos, sé que también tuve la confianza, y nada, logré adaptarme rápido, y la verdad me encontré muy cómodo, muy contento rápidamente. Y en lo personal, también creo que ha sido una muy buena temporada para mí, todavía no terminó obviamente, ojalá que lleguemos lo más lejos posible, que es lo que todos apuntamos, pero estoy muy cómodo y muy contento también. Bueno, y últimamente el nivel que ha tenido la Liga Federal, como se llama esta temporada, ha despertado intereses siempre de las categorías de arriba, ¿no? Y tener hoy un buen torneo federal puede significar a futuro seguir creciendo dentro del básquet argentino, es una muy buena vidriera, ¿no? Sí, eso tal cual, si bien el nivel lo ha bajado un poco el federal, tanto el TNA, obviamente, y la Liga, que bueno, los jugadores de las categorías más bajas siempre suben un estalón más, pero sí, hoy por hoy es la tercera categoría y más arriba tiene el TNA, o sea, siempre de ahí miran para abajo. Así que la verdad que bueno, igual siempre es un lindo torneo, y a medida que van avanzando, por ejemplo, los play-offs, se encuentran los equipos más fuertes y más duros que lo hacen un lindo torneo. Bueno, ¿lo ves con posibilidades a unión de pelear hasta el final? Creo que les quedan tres cruces más después de este, ¿no? Para pelear por el ascenso, digamos. Sí, sí, nos quedan tres cruces, o sea, este cruce y dos más, porque bueno, ahora se divide distinto el torneo, se dan dos ascenso, digamos, de la norte, y el sur se divide en dos partes ahora. Pero sí, la verdad que la intención nuestra es llegar lo más lejos posible, estamos, confiamos en eso, estamos motivados, y bueno, lucharemos para llegar, obviamente. Bien, bueno, ojalá sea de esa forma, para que Unión, que ha tenido la temporada anterior, una muy buena performance en un formato distinto, que era el de los cuadrangulares, ahora puedan este duelo mano a mano ir eliminando rivales y llegando a esa final por el ascenso. Martín, gracias por estos minutos, y sé que tendrías que ir a entrenar, así que te liberamos. Un abrazo grande. Bueno, vale, Rodrigo, muchas gracias, te agradezco por la nota. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, Martín Herrero, uno de los jugadores que se ha destacado, y mucho, esta temporada, en el equipo celeste, como tantos otros, por la verdad que Villalón, siempre termina por arriba de los 15 puntos, 16, 17, 19, Bellosa, que está haciendo una tarea fantástica, también siempre está rozando los 20 puntos, y Herrero no se queda atrás tampoco, es otra de las grandes figuras, también aparece Cadillac, que siempre, además aporta, no solo es el base titular del equipo, su experiencia, sus puntos, sino también, como base, que tiene un físico privilegiado, para ser base también, aporta rebote, siempre con muchas asistencias en sus manos, el ingreso desde el banco de Tomás Quintero, bueno, otro día lo hablábamos y lo analizábamos un poco, con el sequía de Santiago Medina, al final de la fase regular, pero ahora se viene un nuevo desafío, y cada partido, cada cruce, de los que tienen que afrontar ahora, realmente son de altísima exigencia, el jueves, juegan como local, cambia la localía, en este caso, le corresponde esa ventaja a Pico Football Club, el jueves, juegan en Mar del Plata, después viajan, y juegan domingo y lunes, en caso de ser necesario, un tercer partido, en la cancha de Pico Football Club, y en condición de visitante, veremos, qué puede hacer Unión en ese contexto, ganar el primer partido, es fundamental, no te asegura nada, lo ganó Racing, en Avellaneda, lo contaba recién Martín Herrero, y después acá vino Unión, y le ganó los dos partidos, para pasar de rueda, pero, bueno, están ilusionados con superar esta instancia, en dos, tres partidos, los que sean necesarios, y seguir avanzando, insisto, es muy difícil ir a pelear, por esa llave final al ascenso, porque el año pasado, se jugaba en cuadrangulares, vos tenías cierto margen de error, y, los dos primeros, pasaban de rueda, y así te ibas eliminando, hasta que quedaban las finales, por el ascenso, acá se hizo un cuadro, de eliminación directa, donde está incluido, por supuesto, Unión, si supera a Pico Football Club, si pasara eso, el fin de semana, bueno, tiene otra llave, que viene por debajo, entre River Plate, el equipo de Capital Federal, y, all boys, de Santa Rosa, de La Pampa, el que gane ese cruce, bueno, se enfrentaría con Unión, de ahí tienen otro cruce más, y de ahí otro más, para tratar de ir a jugar, por el ascenso, son tres llaves más, para tratar de buscar, la única plaza que entrega, para la zona sur, porque aparte son un montón de equipos, altamente competitivos, en algunos casos, muy parejos, pero tenés, un ascenso en la zona norte, y un ascenso en la zona sur, que lo consigue, que festeje de acá, a fin de año, porque, es un logro mayúsculo, en este formato, de torneo, donde peleas todo el año, te puede ir muy bien, un mal cruce, y te quedas afuera, literalmente, de la competencia, veremos qué pasa, con este equipo de unión, que está ilusionado, está con ganas, y el rendimiento, lo respalda, o por lo menos, la localía, en este caso, la ha podido implementar, de la mejor forma posible, recordamos, y ya que estamos hablando, del básquet, y de Liga Federal, que,